Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Prai Juan Duque San Juan Clímaco Clímaco significa escala para subir al cielo El apellido de este santo proviene de un libro famoso que él escribió y que llegó a ser inmensamente popular y sumamente leído en la edad media El nombre de tal libro era Escalera para subir al cielo y eso mismo en griego se dice Clímaco San Juan nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nazanceno y de San Basilio A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí Después de cuatro años de preparación fue admitido como religioso Él mismo narraba después que en sus primeros años hubo dos elementos que le ayudaron mucho a progresar en la perfección El primero, no dedicar nunca tiempo a conversaciones inútiles Y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que lo ayudó mucho a vencer los obstáculos y peligros que se le oponían a su santidad El director aprendió a no discutir jamás con nadie y a no llevarle jamás la contraria a ninguno si lo que el otro decía no iba contra la ley de Dios o la moral cristiana Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y algunos trabajos manuales y llegó a ser uno de los más grandes sabios, biblistas del oriente pero ocultaba su sabiduría y en todo aparecía como un sencillo monje más igual a todos los otros En lo que se aparecía distinto era en su desprendimiento total de todo afecto por el comer y el beber Sus ayunos eran continuos, era su gran penitencia, ayunar siempre El principal don que Dios le concedió fue el de ser un gran director espiritual Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban diciéndole que perdía demasiado tiempo dando consejo a los demás, que eso era hablar más de la cuenta El superior del convento le pidió que pusiera por escrito los remedios que él daba a la gente para obtener la santidad Entonces fue cuando escribió el famoso libro del cual le llegó su apellido A San Juan le concedió Dios otro regalo y fue el de lograr llevar la paz a muchísimas almas angustiadas y llenas de preocupaciones Un joven que era dirigido espiritualmente por San Juan Clímaco estaba durmiendo junto a una gran roca a muchos kilómetros del santo cuando oyó que este le llamaba y le decía aléjate de allí El otro despertó, salió corriendo y en ese momento se desplomó la roca de tal manera que lo habría aplastado si hubiera permanecido más tiempo allí Pídele a Dios, querido santo que nos envíen muchos escritores católicos que escriban libros que lleven a la santidad y que nos envíen muchos santos y sabios directores espirituales como tú que nos lleven a la perfección cristiana ¡Suscríbete al canal!